Voy a cambiar algo acá. Ahí está. Bueno, entonces este es el tema. También ahí pueden ver la página web abajo, que es del grupo en común, que les voy a contar un poquito de quiénes somos. Ahí depositamos todos los aprendizajes y tematizaciones de cada cosa que se va, cada taller, cada webinar, cada proyecto que vamos compartiendo. Entonces el tema que nos aglutina esta noche es la gestión participativa de áreas verdes urbanas. Y les quiero contar un poquito sobre en común. Somos un grupo de seis personas. Lu es una de ellas que está acá. Nos toca compartir espacio esta noche. Somos seis personas desde distintas disciplinas, desde la psicología social, desde la arquitectura, desde el urbanismo mismo, desde la educación, que nos juntamos porque tenemos un interés predominante que es mejorar nuestras ciudades a una escala humana en la que podemos incidir. Entonces es un foco en el urbanismo ciudadano, humano y participativo, como dice esta nota que salió en la revista Pausa hace unos meses. Nacimos hace un año, un poquito más de un año, y lo que más nos gusta es generar conversaciones en torno a la ciudad. Y justamente ese enfoque interdisciplinario que tenemos entre las seis personas y la gente con quienes trabajamos y a quienes vinculamos es lo que creemos que es el aporte principal que podríamos tener a la ciudad. Es juntar a las personas diversas porque juntos hacemos la ciudad. Nosotros creemos firmemente que todos somos responsables y todos tenemos la capacidad de poder opinar, conocer más que nadie en nuestros barrios y también involucrando a gente de todos los sectores para sacar las mejores soluciones y a largo plazo para nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestras zonas. Y justamente les quería preguntar ahora sobre ustedes y ya pusieron sus nombres y sus ciudades, entonces les quería preguntar, pedir que en el chat escriban justamente su nombre, ciudad y la plaza o parque más cercano. Y cuando digo plaza o parque más cercano es ese espacio que está presente cuando ustedes piensan un área verde que les motiva, que les moviliza, cuál es. Si viven lejos de ese espacio, pero ese espacio es donde está su corazón, también pueden poner. Entonces vamos a ir mirando ahí en el chat. Si pueden poner todo junto en el mismo, entonces Cristian Torres Pilar y la plaza el lugar. Exacto, así como Ana puso ahora, ¿verdad? Ana Pau, Asunción, Parque Caballero. Andrea Caraguatagú, Parque Nacional y Cuarra Mírez. Plaza Villa Victoria, frente a mi barrio en Villa Liza. Alejandra Báez, Encarnación, Parque de la Salud. Me supongo que es el Parque de la Salud de Asunción. Sol Torres, de Ciudad del Este. El lado de la República, el Parque Lineal, que me muero a ganas de conocer. La plaza Mariscal López, dice Cristian de Pilar. Arturo, Parque Guazú. Sol Espino, de la de Luque, es en Nahuasú. María Paz, Asunción, Plaza Italia. Lucía Asunción, Parque Nahuasú. Diego, Plaza Italia. Asunción, Belén, Nachón. Batallón 40 o Batallón Mariscal López. Araceli, Benjamina Cebal, Plaza Municipal. Nelson, Plaza Manuel Ortiz Guerrero. Fernando de la Mora. Sergio, Alejandra Báez, en Encarnación hay uno. Ah, en Parque de la Salud también hay una Encarnación. Mirándolo, Sabía, qué genial. Jimena, Plaza de las Mercedes. Ivana, Independencia, Colonia Cordillera del Uteruzú. Justo estuve ahí cuatro días, hace unos días. Fantástico. Mirta, Coronel Bogado, Peatonal Caipuente. Y Cristian de Pilar dice, tenemos un espacio en donde queremos diseñar justamente un parque verde. Por eso quise participar de estas capacitaciones. Qué bueno, Cristian. Pilar Sustentable. Y Sergio, Parque Lineal Ita Bate, que también me queda por conocer. Es uno, qué gusto que conozcamos tantos lugares y qué gusto que hayan citado tantos otros espacios del país que seguro que nos quedan por recorrer. Despertando esta curiosidad de nuestros espacios al recorrer una ciudad. De conocer sus plazas, sus parques, como un turismo de áreas verdes, digamos. Bueno, las premisas, algunas de las premisas para hoy que quiero compartir son estas. Por un lado, que las ciudades necesitan grandes transformaciones. Todos sabemos que las ciudades están en una ciudad más todavía, varias de las nuestras entre las que estamos acá, que no están en su mejor momento. Están en mucha decadencia, en mucha transformación. Que la gestión jerárquica y centralizada, tradicional, tiene sus limitaciones y no está funcionando. Y la colaboración entre los ciudadanos, la sociedad civil y los líderes políticos y funcionarios públicos es esencial para construir ciudades de calidad. Entonces, esa es la base de la cual estamos partiendo para lo que voy a compartir hoy. Los parques urbanos, por su parte, ganan cada vez más espacio, cada vez más relevancia a medida que las ciudades se van densificando. No sé si ustedes coinciden, pero está el tema de los espacios públicos y los parques. Está ganando un auge a nivel local y a nivel mundial en los últimos años que yo no vi antes, sin precedentes. Entonces, eso indica un poco de la importancia que van cobrando y es algo bueno, una buena noticia. Los parques bien gestionados aportan a la salud física y mental de los habitantes, mejoran la economía y ahorran al Estado en gastos de salud y seguridad. La visión actual es la de diseño y gestión participativa de los parques, involucrando a los actores claves y a la ciudadanía en los procesos de diseño y activación de los espacios. Esto es de lo que se trata. Todo congreso de parques a nivel internacional que uno participa, manuales que existen ahí, incluso discursos, tal vez que vamos a empezar a estar escuchando de autoridades o gente que quiere ser autoridad municipal, es esta, que es la participación de los parques en el diseño de los espacios y eso incluye a los parques. Las preguntas claves para esta noche, ¿cómo logramos la colaboración efectiva entre los actores claves en torno a un área verde? Si esta es la misión, si esto es lo que queremos lograr, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué conceptos y estrategias existen para la gestión participativa de nuestras áreas verdes? ¿Qué experiencias podrían inspirarnos y movilizarnos de aquí y de afuera? Y en lo cotidiano, yéndolo al día a día, ¿cuál es el rol de la ciudadanía, de las empresas, de los gobiernos para una buena gestión de áreas verdes? O sea, ¿qué le toca a cada uno? Empezando por los conceptos y estrategias. Hay cuatro que me gustaría compartir esta noche. Uno, cultura ciudadana, participación, co-creación y autogestión. Vamos a ir viendo cada concepto y ejemplos de cada uno. Empezando por mi favorita en la vida, que es la cultura ciudadana. Es algo que Lu sabe que trabaja conmigo, que hablo muchísimo todo el tiempo de esto. Es algo que es como una de las bases de mi trabajo y visión. La cultura ciudadana, la primera vez que escuché esto fue de la boca justamente de Antanas Mocos, exalcalde de Bogotá, que fue alcalde en Bogotá durante dos periodos. No consecutivos, pero fue cuatro años, vino otra persona y después le tocó otra vez a él. Y fueron los 15 años, digamos, que lograron entre dos personas, dos alcaldes, dar la vuelta a Bogotá, convertirla en una ciudad saliendo de la decadencia, violencia, índices terribles de asesinatos. Era la Colombia de los años 80 y con una apuesta diferente, un candidato independiente, no venía de ninguno de los partidos. Venía desde la psicología del comportamiento, era rector de una universidad y se presentó como candidato independiente y cambió las cosas, logró empezar a cambiar las cosas. Y lo que él proponía era que el conjunto de valores y actitudes, comportamientos y normas compartidas son las que generan un sentido de pertenencia, que impulsan el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común. Su apuesta era a una ciudadanía bien informada. Él creía en la comunicación auténtica, de dar a las personas una comunicación auténtica, ser el ejemplo fiel de lo que hablaba, involucrarse personalmente en las cosas que predicaba o de la cual hablaba. Entonces él decía que solo una ciudadanía bien informada podía participar activamente en el logro del bienestar, ya sea colaborando con acciones simples o hasta involucrarse y ejercer sus derechos a favor de la solución de los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación. Entonces esta, ahí está, estas son algunas cosas, perdón la calidad, esto saqué de un informe que vi de su gestión, de sus dos gestiones, es que con esa apuesta que no era una apuesta vamos a hacer un metrobús, vamos a construir esto, vamos a hacer lo otro, eran con apuesta a cambiar porque de hecho no tenía un peso, o sea, la ciudad estaba en bancarrota, tenía que trabajar de otra manera, entonces él apostó a la participación y la cultura ciudadana y con ese enfoque logró estas cosas que dicen acá. Por ejemplo, hacía cosas totalmente raras y nuevas como lograr que 45.000 personas participen en una vacunación contra la violencia, que hacían contra un globo, o participaban en unas vacunaciones contra la violencia, jornadas enteras que la gente iba a contar qué es lo que más le daba frustración. Otra cosa que logró, que se ve acá en la fotito del medio, es trabajando mucho con mimos y generando mucho, apostando a la conducta individual y colectiva de las personas, con recompensas o no, entonces educando no desde las multas o desde las infracciones, sino con cosas positivas, entonces repartir a un montón de gente unos cartones con unas señales así de ok, el dedo hacia arriba o hacia abajo y uno andaba por la ciudad mostrándose, como trabajando desde la psicología viendo qué funciona y qué no funciona. Y otra cosa que logró, que es uno de sus grandes logros, es lo de la ley zanahoria, que no les voy a contar mucho más acá ahora porque no quiero sacar tiempo, pero les puse acá en YouTube, si alguien quiere saber más sobre esto, cómo se cambia una ciudad desde la cultura ciudadana, vean Bogotá Change, porque es un documental muy bien hecho y muy inspirador. Pasando de cultura ciudadana, la participación, entonces participación como tal es una estrategia a través de la cual se materializa el derecho fundamental a la participación democrática, permite la intervención de los ciudadanos y las ciudadanas en la conformación, ejercicio y control del poder político, eso en su estado más maduro. Se da con presencia de actores legítimos en los procesos que los conciernen y pueden abordar procesos formales, por ejemplo, mesas de trabajo intersectoriales o la toma de espacios, como en el caso de una protesta o una intervención. Y acá en la foto vemos uno de los ejemplos que les voy a mencionar también y que sabemos que Arturo, que está presente esta noche, es una de las personas, ahí está con la remera verde levantando la mano, una de las personas que más nos puede comentar también sobre este proceso. En tipos de participación es importante saber que no todo, que hay varios tipos de participación y por lo general no llegamos tanto a la parte, a los eslabones verdes que están más arriba, por lo general lo que se hace es, se hacen consultas, a veces llegamos hasta la parte de información, consultas, apaciguamiento de temas, pero son como formas de hacer participar a la gente, pero sin realmente darles espacio para incidir en los proyectos o en las propuestas que se están haciendo. Cuando llega la consulta, ya está todo hecho, ya no hay tiempo de hacer, si es que menos todavía, incluso acá en Información, el tercer eslabón, es algo que reclamamos muchísimo todo el tiempo desde la ciudadanía, que estando, incluso estando activando por un parque urbano, digamos el parque Guazú o el parque Caballero, nunca uno tiene la información, por más de que se dedique horas y horas a trabajar con tal espacio, nunca tiene la información completa, porque siempre hay otras cosas, otras manos, otras bocas, otras informaciones que no se permite acceder a la ciudadanía, y por eso después se va perdiendo o debilitando este camino a llegar a los eslabones más arriba, que podemos ver en estos verdes. Asociación, asociarse para manejar un espacio o para crear un espacio, delegación de poder, que sería, por ejemplo, poder designar a un comité ciudadano el control sobre un espacio o la gestión de mantenimiento compartida, una cogestión con la municipalidad. Entonces, ahí es importante saber que hay distintos estados de maduración y la no participación, que es esa falsa encuesta o consulta donde uno realmente no participa. Les quiero mostrar algunos ejemplos de participación, como tal, está la Comisión Vecinal Santa Librada, elijo este caso porque es bastante reciente, es en Lambaré, y a través de los vecinos, bueno, creo que no voy a tener tanto tiempo, si les cuento de cada uno, después podemos profundizar un poquito en cada uno. Está Amigos del Parque Caballero, que está acá Ana Paula, yo sé que está esta noche, tal vez hay otras personas del grupo también, que está parte de este proceso que inició hace un poquito más de un año, con distintas actividades. Y también el grupo Salvemos del Parque Oazú, que también es un ejemplo excelente de actividades desde la ciudadanía que combinan justamente sentarse en mesas informativas, de distintos tipos de niveles de participación, abogacía, ir a la prensa, de reclamos, protestas, intervenciones, trabajos creativos, de limpieza, de mantenimiento del parque, o sea, todo tipo de aporte y vigilancia al espacio y promoción de la vida. Si la siguen en las redes, van a ver que muchísimo foco es en promocionar lo especial que es ese lugar y lo que aporta la ciudad en cuanto a la fauna y la flora. Otro ejemplo de participación que no es de área verde, pero que me parece fundamental mencionar es el caso del Memorial 1A, que está pronto en Asunción, que está pronto a ser inaugurado, que es el Memorial del Ecuador del Años, que es un proceso, es ejemplar en cuanto a la participación, porque es un proceso que lleva ya 12 años trabajando desde su creación, o sea, es larguísimo, ya lleva casi tres gobiernos, con la misma coordinadora de familiares de víctimas, amigos del icuabolaño, que llegan trabajando desde el pliego de bases y condiciones del diseño del lugar, la ejecución del lugar, trabajando con los arquitectos día a día. Realmente es un caso digno de mencionar y de estudiar más porque se está logrando la incidencia y participación auténtica de la comunidad organizada para hacer que este espacio, que podemos ver que es una construcción hoy, pero podría ser un parque, una plaza, aprender de ese ejemplo para poder gestionar futuros nuevos proyectos en base a esta experiencia. El tercer concepto que quería mencionarles es de co-creación, y es un concepto que es bastante nuevo, es complementario a lo que estuvimos viendo de participación, que es un proceso más a corto plazo, es una estrategia en la que la ciudadanía es llamada a generar soluciones de manera colaborativa para un reto específico de la ciudad o una zona, puede ser un reto específico de un parque también, no una plaza. Se aplica el pensamiento de diseño, que es un proceso de creación que viene más del sector privado, pero que se usa en procesos sociales en este caso. Y se orienta a la innovación y experimentación, son soluciones rápidas a corto plazo que luego pueden ser, si funcionan, pueden ser pilotadas y pueden generar más cosas a largo plazo. Por ejemplo, yo siempre aprendo mejor con ejemplos, este es uno que fue en el 2000, es un proceso de co-creación que fue en el 2019, que se llamó ASUINOVA, que buscaban, son convocatorias abiertas o concursos de ideas, tienen distintas formas, buscan y está abierto a toda la ciudadanía. Entonces cualquier persona puede participar de cualquier edad, según las bases y condiciones, pero no es necesario estar asociado a una comisión vecinal para participar, no está ligada a una participación formal. Puede ser un grupo de vecinos o un grupo de consultores o un grupo de amigos que presentan o de manera individual, eso por lo general. Otro ejemplo es este, que fue el año pasado, el concurso de intervenciones urbanas ligeras, que se trataba de hacer más caminable la calle Juan de Salazar de punta a punta. Entonces las propuestas que se pedían eran soluciones pequeñas, porque el fondo que recibían era un millón y medio cada uno, soluciones de diseño, cosas que evoquen a la memoria del barrio, que hagan más linda la calle, que sea más agradable caminar para crear una excusa para ir de punta a punta y de paso a ser más segura la ciudad al hacerla más ocupada con personas. El proceso de cocreación que está ahora activo en Asunción, o uno de los, no quiero decir que no hay otro, por si haya, así que disculpen si hay otro, es Escalabarrio, que está impulsado por Asumas B, que tiene foco en el barrio Trinidad en este momento. También sigue abierta la convocatoria y son ideas para el barrio de Santísima Trinidad, que tengan que ver con sus espacios públicos, su memoria histórica. Después podemos comentar un poquito más esto. El concepto, el último concepto, antes de pasar a la próxima parte, es el concepto, es la autogestión. Y aquí se trata de una estrategia en la que se basa en la autogestión, autogestión es autogestión. Es en donde son los propios usuarios, la propia comunidad, los propios vecinos que se encargan de tomar decisiones sobre un espacio o un proyecto. Y lo que tiene mucho favor de los proyectos autogestivos es que la no dependencia. Uno no depende de estar en lo posible, salvo en lo que hay que pedir autorización para usar ciertos espacios. De acuerdo a la reglamentación, uno no depende de fondos de municipalidades o de otros organismos, porque son proyectos que pertenecen y están, todas las decisiones se toman dentro del grupo mismo. Por ejemplo, el caso de la feria de la red agroecológica, que están hace más de cinco años, creo que un poco más incluso en la Plaza Italia, gestionando una feria sana todos los sábados sin fallar, favoreciendo lazos comunitarios, una mejor alimentación. Y esto con cero, casi cero, cero apoyo de organismos de afuera y con todo eso siguen logrando mantener esto. Las bibliotecas callejeras también son proyectos, ejemplos de proyectos totalmente autogestivos. Uno puede escribir a bibliotecas callejeras paraguayas y solicitar el formato de cómo hacer la suya o no contactarles y hacer la tuya, porque no se trata, no hay licencias para esto. Estamos hablando de proyectos para mejorar nuestros barrios de bien común. La Comisión Vecinal San Silverio también es un ejemplo que es en Luque, es un ejemplo de autogestión por todo lo que estuvieron consiguiendo, todo lo que estuvieron haciendo para su plaza, desde noches de cine, bibliotecas placeras, pintura, mingas, muchísimo trabajo que vienen haciendo. Y este caso que muchos de quienes vivimos en Asunción conocemos, y si nos apasionan los espacios públicos y las áreas verdes, es uno de los proyectos favoritos de mucha gente, es el kiosco solidario que está sobre la avenida Venezuela, esquina Sargento Gauto. Y es un kiosco que nació a partir de esta pareja de vecinos, que cuando cumplieron 50 años de casados, pidieron como regalo a todos sus conocidos y familiares que equipen el kiosco de la plaza, con todo lo que necesitaban para poder ofrecer comida a, creo que dan de comer a como 150 a 200 personas al día en una zona con mucha gente necesitada por la ubicación del INERAM, el nosocomio. Les recomiendo también conocer más este caso, está muy bueno. Entonces para cerrar esto, bueno, vemos que no son excluyentes una de la otra, no es que una es participación, otra es autogestión, porque no hace falta ponerles en esas categorías, son ejemplos que tienen estos elementos y se complementan entre sí. Cuando un proceso, algo puede empezar como un grupo de autogestión para arreglar tal plaza, se formaliza, se convierte en una comisión vecinal o en una comisión pro plaza, que luego logra un proceso participativo por 8 o 10 años. Uno puede tener un proceso de participación formal que luego se vuelve autogestión. son distintas formas, manifestaciones de la participación ciudadana. Y ahora les quería preguntar, para callarme yo un ratito, les quería preguntar y si pueden escribir en el chat, ¿qué es lo que más te impactó o lo que más te da curiosidad hasta ahora? ¿Qué es lo que más te da curiosidad? ¿Qué es lo que más te da curiosidad? Mira, acá en el chat veo que Cristian, por ejemplo, está contando que hicieron bibliotecas callejeras en Pilar Sustentable. Está bueno ver que las personas presentes como que ya están actuando o haciendo alguna de estas, participando alguna de estas maneras. y ahí también escribí Arturo. ¿Vos ves el chat? Sí, estoy viendo, sí. Logré, Lu, ya sé cómo hacerlo. Sí, entonces estoy leyendo acá los comentarios. ¿Cómo hacer partícipe a la municipalidad? Lo que está subyacente en la construcción de la democracia de calidad. La tensión entre la ciudadanía y sus gobernantes. Me da curiosidad el modelo de autogestión, súper interesantes los ejemplos, pero cómo se podría llegar a una escala más grande. La autogestión de los ciudadanos. Y lo que me da curiosidad es cómo nace de las personas accionar y dar el primer paso. Sí, vamos a hablar de eso. Los ejemplos de autogestión. Lo de la cultura ciudadana, cómo lograrlo. Genial. Esto es como base. Vamos a estar hablando un poquito de estas cosas y también quería, Lu, si me ayudas a guardar también estas preguntas para la parte de comentarios y de conversación que queremos tener al final, para poder compartir y discutir un poquito más de esto. Sí, sin problema. Entonces vemos un poquito, ahora pasamos a cómo podemos fomentar esta participación que es tan deseada, esta participación de la ciudadanía. Y uno de los modelos de intervención de los cuales podemos agarrarnos como inspiración o de experiencias que se están compartiendo mucho en otros países es este modelo que se llama modelo de intervención de parques urbanos. Y ahí está la fuente abajo también para quien quiera ver más y estudiar más este modelo. Pero básicamente describe lo que vamos a contar acá un poquito, a grandes rasgos. Cómo se da la participación, que son las tres partes, justamente las tres patas o aristas de la ciudadanía organizadas en comités. Las empresas y el gobierno, cada uno con su rol, cuando se da este diálogo y trabajo de gestión compartida, es cómo se puede lograr espacios públicos, áreas verdes de mayor calidad para todos. Entonces viendo uno a uno desde la ciudadanía, estos son como roles o ejemplos de cómo podemos aportar desde nuestro lado, desde la ciudadanía, de manera individual, antes que nada nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestra personita, siendo el ejemplo de ciudadanía que podemos ver. Entonces para eso tenemos que hablar con nuestros vecinos, involucrarnos, haciendo uso y disfrutando de los espacios comunes que tenemos. Y si hay una cosa entre las tres que creo que es lo más fundamental de todo es usando y disfrutando de los espacios que tenemos. Si es que nosotros no salimos a usar los espacios públicos, no salimos a usar nuestras plazas y parques, poco vamos a poder tener que hablar con los vecinos sobre la calidad de estos o con las autoridades haciendo reclamos, sugerencias o participando de alguna manera organizada o no organizada en su funcionamiento. Entonces eso es capaz que no es tan cómodo para todos, dejar la casa, dejar el escritorio, además todavía en esta época, pero de verdad es como uno de los requisitos ser usuarios constantes de nuestros espacios para poder participar de ellos. De manera colectivamente es participando, proponiendo a través de una comisión vecinal o iniciando una si no hay. Si uno no tiene una comisión vecinal también hay otras formas que son las comisiones pro plaza, pro parque, que son diferentes, tienen un funcionamiento un poquito diferente a la comisión vecinal, pero tienen el mismo fin y con una meta específica. También integrando asociaciones que ya existen, como Amigos del Parque Caballero, Salvemos del Parque Guazú. Yo por lo menos cuando me enteré que existía Salvemos del Parque Guazú, salté en felicidad porque me encantó saber que ya había gente organizada defendiendo un espacio que me pareció tan increíble y en riesgo de perderlo. Entonces siempre fue una excelente noticia darse cuenta que qué gusto que haya gente que está haciendo eso y uno pueda apoyar, no hace falta iniciar siempre los caminos. Y otro, uniéndote a otros para realizar un proyecto. El tercero tiene que ver más con proyectos de autogestión, por ejemplo, una biblioteca callejera, organizar una feria o una fiestita en la plaza o ir a cuidar los canteros, poner cartelitos. Lo que uno tenga ganas de hacer, pero no hace falta que todo sea a través de un permiso municipal, un proceso largo con financiamiento, con otras cosas que para mucha gente ya se les hace difícil. Entonces puedes hacer a una escala, puedes hacer vos con tu amigo, con tu mejor amigo o un grupo de tres personas proponiendo algo y haciendo. Y lo esencial, como dijimos, disfrutar de los espacios. Esta foto está un poquito pixelada, la verdad que la veo así gigante, pero es de este parque que alguien habló recién, que hay alguien de la zona, de luego, el parque lineal de la costanera Nernandarias, es uno de los lugares donde más quiero ir a conocer. También por su modelo de gestión. Desde nuestras organizaciones y empresas, tres acciones. Una apadrinando un parque o una plaza. Por ejemplo, el Colegio del Sol apadrina una plazoleta que está ahí, la más cercana al colegio. El Colegio Tey también estaba apadrinando la Plaza Carancho por muchos años, la que es más cercana al colegio. El Banco Sudamerica apadrina la Plaza de la Democracia. Entonces es uno de los modelos o formas en que como organizaciones o empresas podemos contribuir a mejorar y a cuidar el mantenimiento de un espacio verde. Realizando eventos y actividades en plazas y parques, que es lo mismo a usar, darle uso a estos espacios. Y también, ¿por qué no? Convocando un proceso de co-creación para poder resolver un desafío local. Por ejemplo, que una empresa financie y gestione la gestión de un concurso de soluciones para un desafío del barrio en la cual está ubicada esta empresa. Y acá hay algunos ejemplos de colaboración con el sector privado para mejorar mejoras de plaza. Este es un ejemplo de Upané, donde la empresa Cervepar donó como 900 millones de guaraníes estimadamente para un proceso de diseño y construcción para rehabilitar la plaza Domingo Martínez y Derala. También otro destino para los que nos conocen para ir a ver. Otro ejemplo que se habla muchísimo a nivel mundial es el de Central Park en Nueva York, que es un espacio que desde 1980 está manejado por una asociación público-privada, que es la sociedad civil encargada del mantenimiento del parque, solamente del mantenimiento y mejoras en el parque principal y más grande de Nueva York, uno de los más grandes del mundo. Pasó cuando ellos contaban en un congreso que en 1980, cuando ellos asumieron este rol de mantenimiento del parque, había ocho funcionarios para todo el parque, y en este momento son como más de 150 que están dedicados, y de vuelta es solo el mantenimiento del parque que es su función, que se hace a través de donaciones privadas, y es un ejemplo que, no quiero decir esto funciona en todo el mundo, es un ejemplo que funciona ahí por cómo está organizada ahí la sociedad. Por el otro lado, desde nuestros municipios, gobernaciones y ministerios, hay muchísimas cosas que se pueden hacer para fomentar más la participación, desde justamente fomentar la formación de comités ciudadanos, hacer formación sobre esto para que la gente esté informada y facilitarlo, porque en este momento es bastante difícil crear una comisión vecinal, renovarla cada año, tiene costos, estatutos, te piden RUC, hay como que cada vez, en vez de facilitar a la gente de organizarse y formar sus comisiones, está como, cada vez se complejiza más el camino, o para poner una propuesta hay que invertir un millón y medio para llevar la carpeta a tu municipalidad, que puede ser que salga o no salga, entonces hay muchas barreras que hay que decir esto, porque se podría mejorar desde nuestras autoridades urgente esto, para que más personas sean alentadas y motivadas a participar. También fomentar asociaciones público-privadas, como vimos en el caso del Central Park, acá en Paraguay no sé si hay tanta experiencia al respecto. También transparentando toda información sobre proyectos y planes, involucrando a la comunidad, que no sean solo los técnicos los que definan los proyectos, generalmente en las audiencias públicas o en las reuniones que hay sobre temas comunitarios como parques, plazas u otros espacios comunes, siempre está ese antagonismo que se quiere decir, los técnicos saben más que los vecinos, y no es así, son dos tipos distintos de saberes que hay que saber facilitar para poder crear algo que sea realmente sostenible y apropiado y que sea cuidado por la comunidad. También asignando personas idóneas para su administración y gerencia, esto menciono en el caso del Parque Caballero, que no tiene personas a cargo, están en un proceso hace dos años de padrinazgo a cargo del MUF, y no hay una persona responsable o un equipo responsable sobre el parque, ni de parte de la municipalidad, ni de parte del MUF en este momento, sé que se está trabajando al respecto, pero de parte de la comunidad hay una sensación de ausencia de paternidad, como un canal de participación que falta. También teniendo reglas claras de uso de los espacios, personas a cargo de hacerlas cumplir, cuando uno quiere hacer algo en un espacio público, tiene que haber reglas de uso. Y por último, establecer medios de comunicación permanentes entre los responsables y la ciudadanía. Tiene que haber canales claros para que la ciudadanía pueda saber quién está a cargo del New Azul, quién está a cargo del Parque de la Salud o del Parque Carlos Antonio López, y poder llevar sus propuestas, sus reclamos, y sabiendo que si eso funciona, es para el bien y la calidad de este espacio. Aquí hay un caso que está en desarrollo, es esta colaboración entre la municipalidad de Ñembrú, el MADES, el PNUD y vecinos del barrio San Carlos de Ñembrú, que es un bosque urbano. También hay personas que están dentro de este proyecto acá esta noche, entonces nos pueden comentar más si hay interés. Y acá un ejemplo nada más de informar siempre, mantener canales de comunicación. Si va a haber un proyecto, tiene que haber comunicación, tiene que haber carteles, tiene que haber la comunidad, el barrio, tiene que estar informado. Sobre canales de participación existentes acá, hicimos una compilación entre varias personas, a distintos niveles, para ver qué formas de participación hay, qué encontramos en este momento. A nivel barrial, hablamos de las comisiones vecinales, comisiones pro plaza, pro templo, bibliotecas callejeras, como un ejemplo citado. Las ollas populares que son ahora, en este momento, en momentos de crisis como estos, como son la unidad de participación por necesidad, que está pasando en tantos lugares, y al mismo tiempo generan tanta unión entre vecinos, que ya de paso se tocan otros temas que van más allá de la alimentación diaria. Amigos del parque, como vimos varios ejemplos. También los laboratorios urbanos, que tienen escala barrial, como escala barrio, o ASO INNOVA. A nivel municipal, está la posibilidad de aplicar a fondo para proyectos especiales, para comisiones vecinales y organizaciones de la sociedad civil, que, como mencioné antes, existen hace muchos años, pero no es muy fácil participar. Personalmente también, estuve interesada en presentar algo, y con todo el tiempo, amor y pasión que tenía para presentarlo, no era una opción finalmente. Podemos discutir un poquito más de esto después. También está el Fondo de Artes Escénicas e Investigación de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Asunción, que tiene una convocatoria anual. Están los consejos de desarrollo, que están a nivel municipal, y también a nivel de departamento. El presupuesto participativo, que existe en la normativa de la municipalidad, pero no se aplica, que sería otra oportunidad de otro canal de participación e incidencia de la sociedad, de la ciudadanía, en cómo se usa el dinero público. Y a nivel nacional, paso por una cuestión de tiempo, están los fondos para proyectos ciudadanos de la Secretaría Nacional de Cultura, que, por citar un ejemplo, Puerto Abierto hace 10 años, nació de esto, de una propuesta que hicimos a estos fondos de proyectos ciudadanos, y consiguiendo ese apoyo el primer año, fue que se logró esa actividad en el puerto, que duró tres años consecutivos. Luego se acabó, no se llamó más a los fondos, o sea, realmente, desde la ciudadanía activa y organizada con propuestas, estos fondos son una forma de que se puedan hacer, o de hacer lo posible, o que pare un proyecto que no se puede hacer. Es como un canal de vida para poder hacer actividades en la ciudad. Están los fondos para proyectos ciudadanos del IPA, está el Fondec, están emergentes, los que están anaranjados son de origen privado, los que están en negro son de origen público. Y, al armar una lista, siempre uno va a decir que no hay también, ¿verdad? Entonces, el siguiente, lo que está en verde acá, son deseos o peticiones, algo que sería muy bueno que exista, porque es importante decir que las binacionales, las entidades binacionales como Yassiretá y Taipú, por el momento no tienen convocatorias abiertas a la ciudadanía. Sí, son participativos en procesos llamados de diagnósticos, diseños, ejecución de espacios públicos de áreas verdes que tienen que ver con áreas verdes de la ciudad, pero no están dirigidos al ciudadano común y corriente, o sea, nosotros, o muchos de nosotros, para poder presentar ideas o propuestas a una escala que podamos manejarla. Del marco normativo, no quería dejar pasar que la ley orgánica municipal, que tiene vigencia en todo el país, para todos los municipios, tiene como uno de sus artículos las juntas comunales, las comisiones de vecinos, son algo, no es que es algo así, que bueno si tenemos o no, esto es algo que está en la ley y está en la normativa, de que todos los municipios tienen que fomentar las comisiones vecinales, que tienen como fin, uno de sus fines principales, aparte de hacer actividades para la comunidad de carácter social, cultural y deportivo, tienen como meta la promoción de la participación ciudadana. Y como reflexión de finales, les quería mencionar que bueno, tener un marco legislativo, como sabemos, no garantiza que pase, que haya buena participación, requiere un esfuerzo integral, donde la educación y la cultura ciudadana es fundamental, son las dos cosas que tienen que ir de la mano, y sobre todo la segunda diría yo. Bueno, participar cuesta, no es que es una palabra linda nada más, es participar cuesta, porque cuesta tiempo, uno invierte tiempo, uno se involucra, uno participa por lo general con otras personas, y todo lo que involucre participar con otras personas, requiere poder trabajar con personas que piensen de manera diversa, con cualquier grupo de cinco vecinos que se junten van a tener opiniones diferentes, y uno aprende a practicar lo que es vivir en una sociedad democrática, pluralista, a esa escala pequeña de barrio, y cuesta, no se puede decir así, todo es perfecto, siempre cuesta, y las victorias son más sabrosas si logramos hacerlo. Y generar participación también cuesta, porque uno arriesga, uno abre procesos, uno abre puertas que hay que saber manejar, hay que saber facilitar, entonces requiere también experiencia y requiere habilidades. Generar participación es enseñar a hacer mejores ciudades, y participar es aprender a hacer mejores ciudades. Creo que desde mi sombrero de educadora o facilitadora, veo, es una de mis principales premisas, participar es aprender, sin participar, solamente participando, o sea, haciendo cosas uno aprende. No hay una forma de ser buen, aprender a ser buen ciudadano, o aprender a mejorar ciudades que sea de teoría. Uno aprende es un músculo que se va fortaleciendo a medida que va avanzando, y son esas pequeñas victorias las que hacen, pequeños logros que hacen que sea más fuerte este músculo. Y quería parar acá, y parar un ratito la presentación, para saber si es que hay preguntas y comentarios antes de avanzar. Mary, ahí Jiménez tiene la mano levantada. Genial. Ahí yo puse otra vez en modo de, ¿cómo se llama? ¿Galería? Para que podamos vernos un ratito, así que gana puntos extra a todos los que prenden sus videos para poder vernos y conversar un ratito. Jiménez, te escuchamos. Sí, solamente quería, bueno, María, agradecerte siempre tus conocimientos, que yo creo que eso es fundamental, esta recopilación. Solamente quería hacer una salvedad, una aclaración, una precisión sobre el tema del Parque Caballero y del Ministerio. Bueno, yo me presento, yo soy Jiménez Amarillo, soy asesora del Ministerio de Urbanismo y Hábitat. Y el tema particular del Parque Caballero, lo que sucede es que nosotros como Ministerio existimos hace apenas dos años. Eso implica que no hay presupuesto para muchísimas competencias que son nuestras, entre ellas obviamente el tema urbano. Y obviamente en ese proceso en el que se tendríamos que asignar nuevos presupuestos, viene la pandemia, bueno, todo lo que ya sabemos. Y esa es la gran dificultad, ¿verdad? Yo solamente quería aclarar eso, que yo considero, yo soy funcionaria del Ministerio, pero hay interés político para hacerlo. Y acá la cuestión es una cuestión de presupuesto. Entonces aquí justamente este evento forma parte de las actividades que estamos haciendo para poder incentivar esta recuperación de nuestras áreas verdes y mejoramiento de nuestras ciudades con el apoyo del PNUD, que nos está apoyando en el marco del proyecto Sanción Ciudad Verde. Entonces, y se vienen sorpresas para el parque, ¿verdad? Hay cosas que estamos preparando y también sobre un punto que decía María, sobre los fondos también, ¿verdad? Dentro del contenido programático del Ministerio se tiene que reestructurar porque hay solamente programas de vivienda, no hay programas urbanos. Así que eso también se tiene que hacer y asignar presupuestos. Pero en el corto plazo con el PNUD estamos planificando también un concurso de urbanismo táctico, ¿verdad? Entonces eso también va a formar parte como de este momentum, ¿verdad? Para poder impulsarlo hasta que el Ministerio pueda de alguna forma tener la capacidad para ser autónoma en estas decisiones, ¿verdad? Entonces solamente eso y recordar de que esta actividad y otras que estamos haciendo en estos últimos meses, y más que se vienen, forman parte de esta idea de poder participar y de poder tomar nuestros espacios públicos, ¿verdad? Un poco viene también por ahí. Solamente eso quería comentar. Te agradezco mucho, Jime, y es genial lo que están haciendo. Así, el comentario fue así, como facilitadora de este espacio, así traer las voces de distintos grupos. Acá también está Ana del grupo Amigos Parques Caballeros, porque creo que todos juntos, solamente así, entre todos, vamos a poder cuidar y tener la calidad de espacios que queremos. Así que, genial. Y todos estamos súper atentos a saber qué planes hay y estamos participando en el proceso. Así que gracias por esa llamada de atención también. No sé si hay otros comentarios, Lu, por escrito, porque prefiero no leer para poder escucharles mejor. Arturo, te doy la palabra mientras tanto. Gracias, María. Excelente presentación, muy clara. Y celebro esta iniciativa y esta convocatoria. Pero la propuesta la dejo para el final. Empiezo por tu exposición en la última parte. Sobre... Hay un punto en el último que tocaste que me parece que no sería eval de agregar respetar la legalidad existente. Es decir, somos un Estado de Derecho. Planteaste muy bien al comienzo el tema desde cuándo tenemos elecciones municipales. Y en estos últimos 30 años del Estado de Derecho hay un ordenamiento jurídico vigente. Ahora, el problema es que en nuestro país las leyes se modifican por intereses particulares. Y tal vez no tenga que ver con el tema de parques, pero paso el aviso, ya no hay ninguna limitación para instalar estaciones de servicio. Existía una ley que determinaba cada mil metros. Esa ley se borró y ahora puede haber cuatro estaciones en las cuatro esquinas de una intersección. Es decir, eso es un ejemplo nada más. Y esto tiene que ver con otro tema que es el tráfico de influencias por intereses particulares o intereses gubernamentales. Es decir, creo que esto es una oportunidad magnífica para todas las organizaciones que están acá generar una articulación, una especie de federación de espacios públicos a fin de que cuidémonos los unos a los otros y viceversa y monitorear qué es lo que está ocurriendo en distintos lugares de Asunción. Y por último, qué pena que no estén los compañeros que estaban ayer porque Chile tiene una larga experiencia de participación ciudadana y he aprendido mucho en ese país junto a Pablo Freire, Ernesto Cardenal, hermano de Ernesto Cardenal, el cura Gutiérrez de Perú en el Canelo de Noce, en Ecocomunicaciones, en Quercum, asesoría jurídica y todas la historia recupera esas experiencias, pero parece que a nivel de participación ciudadana siempre estamos comenzando. Yo creo que hay que recuperar todas esas experiencias de participación ciudadana que en muchas de estas instituciones están sistematizadas para tener una ciudadanía adulta y esto no quiere decir una ciudadanía vieja, sino una ciudadanía que se nutra de todas las experiencias anteriores que hacen un poco el valemécum de cualquier sociedad. Gracias. Gracias Arturo. Gracias Arturo por traer eso también. Quiero pedirte Lucía si es que hay otras preguntas que haya algo antes de avanzar, si alguien quiere levantar la mano también en este momento. Tenemos unas cuantas preguntas, yo estoy tomando todas como para el final, pero no sé si querés verlas ahora. Sí, yo creo que es mejor ahora. las que como no es un grupo tan grande, si alguien quiere también levantar la mano, está súper bien. Marcamos acá unos minutos más para conversar y luego hacemos un trabajito antes del cierre. Bueno, te voy leyendo las preguntas mientras que si alguien levanta la mano. Habían preguntado, Andrea Ortiz mencionó cómo hacer partícipe a la municipalidad. No recuerdo exactamente en qué contexto o si ya se respondió la duda, pero si Andrea sigue teniendo esa consulta, la podemos abordar. Sí, yo creo que hablamos un poquito ya de eso después, del rol de cada uno y desde a grandes rasgos desde la ciudadanía es acercarse, es encontrar esas personas aliadas dentro de la estructura municipal, dentro de los ministerios, aliarse, ir más allá de la institución misma y buscar las personas adentro con quienes comparten esa pasión y ese interés porque existen estas personas y buscar a partir de esas relaciones construir relaciones a largo plazo. Los vecinos por lo general viven y permanecen en el mismo barrio mucho tiempo, las autoridades están bien, entonces siempre se trata yo creo mucho en la construcción de relaciones a largo plazo con personas de todos los sectores nos puede tocar mañana estar dentro de una institución al día siguiente ser otra vez ciudadanía pero creando alianzas a nivel personal y también a nivel organizacional vale la pena porque todos estamos acá, tenemos una vida, compartimos este espacio entonces creo que vale la pena invertir en esas relaciones de confianza más allá del consenso y el licenso no se trata de estar de acuerdo en todo pero poder tener esa confianza de hablar con esta persona por más que estés completamente opuesta a tal proyecto que se está haciendo pero saber que puedes conversar con esa persona al respecto. Luego de varias personas también hablaron del modelo de autogestión Ana Pau planteó la pregunta de cómo se podría llevar esto a una escala más grande y Sole bueno creo que copié ambos Sole también había mencionado creo algo de la autogestión a ver déjame que vuelva este mensajito acá está cómo nace de las personas accionar y dar el primer paso es como dar un primer paso en la autogestión yo creo que desde el tema de la escala primero en el tema de co-creaciones Ana verdad yo creo que hay cosas para que son para distintas escalas distintas intervenciones que son hay cosas que son necesarias a nivel nacional hay cosas que tienen que ver con pero es entender esa escala para definir si es si son si es necesario un proceso participativo legitimado como en el caso del memorial lo del memorial hubiera sido un error hacer un concurso de ideas innovadoras para el memorial siendo que el proceso llevó 12 años y iba a ser incorrecto porque no era no era adecuado por escala y por tiempo entonces los procesos de co-creación yo creo que son buenos para dinamizar algo que después idealmente queremos ver que se sostenga en el tiempo puede que pase puede que no pero es como sembrar semillas son más y creo que funcionan mejor a una escala barrial como vemos en escala barrio pero también a nivel municipal como a su innova también salieron proyectos de servicios no todos eran de infraestructura salieron varias respuestas innovadoras que algunas siguen otras no fueron evolucionando después pero hace que lo que son son invitaciones yo creo demasiado en las invitaciones que la gente que la ciudad puede invitarte más como ciudadano a proponer cosas porque o si no es como que se asume que la gente no tiene nada que proponer o que no tiene la capacidad de pensar entonces son excusas para participar entonces hay un fondo que ni siquiera puede ser un millón puede ser la pintura puede ser una asesoría en el caso de Asunova no era dinero el fondo eran mentorías para que tu proyecto avance seis meses de mentoría con expertos en el tema entonces salieron servicios como Panambi Recicla que están hoy súper activos en Asunción la bici escuela también fue seleccionada que está activa todos los domingos enseñan a andar en bicicleta a chicos y adultos en una plaza en Asunción salieron varios proyectos diversos que lo que quieren es una oportunidad para juntarse y si salen y si continúan después en el tiempo genial si no igual funciona igual funciona porque motivo a la gente a participar María en realidad era también más pensando yo hablaba de escala que sea mayor escala porque después me respondiste dando el ejemplo de Nueva York pero sí creo que eso no sé si es un modelo o sea sería utópico pero no sé si es un modelo que realmente funcionaría en Paraguay no sé quería ver tu perspectiva en cuanto a eso digo trabajando con el Parque Caballero es un poco agotador cuando después de dos años no pasa nada o sea muy poco porque pero el Parque Caballero también es otra situación porque hay también una comunidad que la rodea una vecindad que se tiene acompañada también con otros procesos orgánicos no solamente mejorar el parque y ya está entonces vamos a lo más pequeño una plaza una plaza que es una cuadra entera ¿vos lo crees así viable que sea encargado por qué sé yo el vecindario o las empresas que rodean la plaza y sin necesidad de depender por ejemplo de la municipalidad para que realmente arreglen la vereda o hagan cosas divertidas innovadoras dentro de la plaza o sea esa era más mi pregunta de autogestión ya mayor a lo más grande sí no mejor luego que me digan sus preguntas así habladas más entonces más más acertado yo para mí que sobre el tema Irene si está por acá sabe muchísimo más o jime también que están en el tema en el tema por ahí si pueden aportar sobre el tema asociación público-privada en la gestión de espacios verdes de mi parte solo decir que mi tía tiene una plaza al lado y es más que orgullosa su trabajo es prender y apagar las luces de su plazoleta y sabe toda la familia se turnan hasta los chicos se acuerdan de que hay que ir a prender la luz o no y ese involucramiento pequeño es en el se puede decir en el funcionamiento de la plaza puede ser que no haga falta que se ponga una ¿cómo se llama? algo que prenda y apagar las luces automáticamente pero ellos saben que ellos están a cargo de eso y les da un rol como vecinos entonces puede ser todo es cuestión de dividir de quién tiene la mejor disponibilidad y capacidad para hacer lo que es necesario para que la plaza esté bien cuidada y no sé si te puedo dar la palabra a vos o a Jimé si quieren aportar algo con eso me encantaría bueno según lo que yo estoy viendo indagando un poco en realidad si podría pensarse en en la parte de de construcción inicial o de mejoramiento inicial o de de cambio de innovación en el aporte de 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 empresas alrededor de una plaza pero definitivamente toda la parte de mantenimiento que tiene que ser asumida por el municipio o por algún ente del gobierno ahora en el caso que no sea el parco la plaza no sea del municipio porque eso estamos hablando de muy a largo plazo y va a ser inviable que que los ciudadanos o que el que las empresas puedan hacer de cargo de los de los altos costos de mantenimiento entonces así como ayer nos estaban mostrando la gente de la fundación mi parque que ellos logran conseguir los fondos para construir una una plaza por parte de empresas sin embargo es el municipio el que se encarga del mantenimiento a largo plazo y es muy importante pensar justamente en la calidad y la durabilidad de los materiales a ser implementados y la viabilidad del mantenimiento que eso pueda llegar a tener porque creo que aquí en Paraguay ocurre mucho que se consiguen donaciones de proyectos de empresas pero que después a lo largo del tiempo no se logra tener lo suficientemente fondos para la renovación para la mantención para el cuidado mensual entonces yo creo que ahí hay un trabajo que se tiene que articular bien con el municipio para tener algo lindo a largo plazo María no sé si puedo sumar ahí también que justamente ayer nos de fundación o sea porque lo que yo sé de la ley de APP que es muy poco aclaro pero entiendo que son como proyectos de infraestructura de mayor envergadura entonces creo que con esa figura legal al menos ahora mismo no sería tan factible bueno no sé algo de la escala del parque caballero tal vez pero entiendo que son proyectos más grandes pero ayer el grupo de fundación y parque mencionaba esta ley que genera como no sé cómo llamarlo beneficios tributarios a desarrolladores o empresas que que piden de espacios verdes pero de ahí sería sumamente interesante tener herramientas legales de ese tipo acá tal vez una figura así promueva esa asociación público cuidado sí gracias también en la misma línea un comentario que hizo Diego en el chat al final de cuentas si miramos nuestra legislación y como la escala es municipal yo creo que ahí en ese nivel de gobierno de acuerdo a nuestra legislación está la responsabilidad y también es la escala de gobierno que está más cerca de la ciudadanía pero entonces si la participación de la organización ciudadana desea un mejoramiento del área verde es ahí en esa escala municipal que se tiene que lograr obviamente cuando hablamos Parque Caballero hay algo como decían a Paula hace rato que es un problema mayor que el área verde es algo social urbano inundaciones ahí es muy complejo es como una extensión de la chacarita hay muchas cosas ahí pero si vamos a hablar de algo más pequeño ahí está y ahí entra el tema de las excepciones y las compensaciones por ejemplo responsabilidad social empresarial pero eso todo es escala municipal entonces ahí tiene que haber ahí una presión social para que finalmente haya un interés político para que eso suceda porque lo que nos pasa siempre cuando conversamos sobre este tema de áreas verdes con los municipios es que los técnicos sí tienen nosotros vemos que los técnicos sí logran el interés que les preocupa que hacen lo posible de alguna forma mantener lo que hay pero lo que decía también Arturo en qué gastamos nuestros presupuestos municipales y cómo eso cómo puede haber un compromiso de la autoridad política para poder hacer que se vaya más presupuesto a eso como el valor del área pública y lo que decía Arturo de la pandemia también yo considero que si no lo logramos hacer en este momento no sé cuándo más va a ser en qué momento la historia va a ser ahora es el momento entonces escapa mucho más de lo que es simplemente el diseño se va a una escala de compromiso ciudadano y lo decía María de tener esa gana y esa fuerza de hacer que las cosas sucedan y evidentemente en nuestro contexto sabemos que no es fácil pero porque estén acá 25 personas hablando de esto se da una pauta de que hay un interés de que las cosas sucedan ahora cómo lo hacemos juntos yo sé pero de ahí no sé si Mariana puede dar más respuesta de cómo lo hacemos como real factible pero creo que el camino está en eso como en la organización ciudadana y la presión política a la escala municipal la APP y eso yo creo que está muy muy común por arriba ya desde mi perspectiva o sea Jime me robaste las últimas palabras porque yo veo lo de así el Central Park APP que bien muy bien funciona para allá y funciona desde 1980 genial alcanzaron la meta que tenían nosotros tenemos que encontrar nuestra forma de hacer las cosas acá y olvidarnos del nombre está como un ejemplo y muy bien pero yo creo que la clave es la cogestión o sea entender cuál es el rol de cada uno y el modelo para cada espacio si el Parque Caballero tiene tales características entonces bueno tienen que estar involucrados estos actores con cada más allá del presupuesto también en pensar juntos el territorio el Parque Lineal de Hernandarias tiene su situación el Parque San Carlos de Ñembú de Futuro tiene como sus actores claves y lo que ahora hablando desde la ciudadanía más que como facilitadora yo creo que lo que más queremos los que estamos acá de varios grupos activistas lo que más queremos es ser parte de pensar el espacio y que se tome en serio a la gente que se pueda lograr y compartir esos logros entre todos los sectores que podamos celebrar entre el MUF y la municipalidad y amigos del Parque Caballero cada avance que hayan pequeñas victorias que puedan ser un camino para lograr una gestión después que sea junta que vamos juntos celebrar lo que se logre eso es lo que creo para armar y pensar en estos modelos de cogestión con responsabilidades claras para cada parte Diego yo creo que vos querías hablar también y yo te quiero escuchar también si en lo que yo no voy a sumar lo decía que mi pregunta que yo que hice en el chat a Ana especialmente me tengo nomás que si centralizamos mucho en lo que es la administración central en este caso con el ministerio me tengo que pueda pasar como pasa con la Secretaría de Cultura que hay ciertos espacios públicos que antes pertenecían a la municipalidad e incluso se gestionaba mucho mejor cuando la municipalidad tenía a su cargo que ahora como Secretaría con sus limitaciones y con especialmente de personal y de gestión detrás de eso hace que tengamos las principales plazas de acá de Asunción del centro en las condiciones como están que detalles mínimos como el cortar el pasto o el podar los árboles no se hacen porque la municipalidad directamente ya se lava las manos porque espera que gente o un personal de limpieza de la Secretaría de Cultura va a ir a limpiar o va a ordenar o va a hacer los arreglos pertinentes y tenemos espacios abandonados por ejemplo la del panteón que parece medio linda pero en realidad está cerrada y el panteón mismo está cerrado todavía no hay gestiones de poder habilitar alrededor del panteón está totalmente dejado no hay mantenimiento y la excusa de la municipalidad cada vez que uno pregunta es directamente no la Secretaría de Cultura de la que se encarga y si dejamos iniciativas que son geniales como lo que estaba mencionando Ana que se quede esa capacidad o que la capacidad esté solamente en el ministerio y no se traslade a la municipalidad como que puede terminar en Opari como se dice o puede haber una sobrecarga de trabajo porque el ministerio también tiene limitaciones que no van a poder abarcar verdad y no sé si tiene no sé si eso se puede hacer por eso preguntaba y lo mismo con el tema del desarrollo como decía ya no hay se enfocan en construir viviendas pero no hay una forma de identificar la ciudad de Veracán Asunción hay manzanas enteras que no están ocupadas que son del Estado algunas son de Petropark en Sajonia cuando tenemos cuatro manzanas que son de Petropark que bien podrían ser espacios donde se pueden construir departamentos de clase media y donde se pueden ayudar a densificar más está muy cerca del centro y no se hace y todo por esta cuestión de la centralización verdad no hay no hay como hacer enfoque en desarrollo sino que en ocuparse sobre ciertas cosas puntuales y al final están sobrecargados de trabajo y no pueden avanzar o sea pienso lo más que eso sería o que podría terminar así el ministerio pasa ahora mismo con la secretaría Gracias Diego es un buen un muy buen punto también para saber como información ciudadana para todos quienes manejan qué espacios eso ya es un primer un primer punto para la ciudadanía Arturo sería bueno te doy la palabra y después para salir de Asunción en la conversación porque siempre Asunción domina todo y me gustaría después ir a una a un trabajo trabajo grupal que ya les comento enseguida Sí gracias María cuando veo las preguntas cuando veo las intervenciones y que me llena de entusiasmo la cantidad de juventud acumulada que no es la del señor Bosch y la mía que éramos los únicos con juventudes acumuladas ayer pero recuerdo la revolución cultural donde se planteó de dónde provienen las ideas correctas esa fue la pregunta que se hizo en ese momento y esa es la que nos estamos haciendo ahora de la cogestión de la APP pueden venir de muchos lados no importa el problema el problema es que el que ejerce la voluntad política tenga la capacidad técnica porque si no es imposible pensar que en estos tiempos donde hay funcionarios que no se les cae una idea tengamos que pedir permiso como dijo la compañera del parque caballero para poder concretar una mejora imprescindible es decir estamos hablando de salud comunitaria ya no estamos hablando de solamente espacios verdes por habitante estamos hablando de algo que está en la agenda mundial de cambio climático estamos hablando ahora como hago para que lo vea ese señor que nunca se le pasó la idea por la cabeza ustedes tienen que ir por asalto gracias gracias Arturo vamos a empezar ese paso de ir por asalto a los grupos vamos a hacer hay 10 minutos y Lu me va a ayudar a organizar esto vamos a hacer grupitos de 3 de 3 para con una con una consigna clave por 10 minutos y luego nos reunimos para hacer el cierre la consigna es simplemente esta me gustaría que piensen en ese parque o plaza de su activismo de su corazón cerca de su casa la más cercana en lo posible tomen a la que está más cercana a su vivienda pero si no elijan donde está la que tiene su corazón y las preguntas las preguntas guías para esta conversación grupal de pequeños grupos es ¿qué es lo que más le gusta a la gente de ese lugar? ¿qué es lo que funciona? o sea pensar en todo lo positivo ¿qué podría ser mejor? ¿y qué podrías aportar desde tu rol? pueden usar esto como pregunta guías si les sirve si no conversen sobre ese espacio los desafíos de ese lugar lo que les motiva me gustaría que ocupen este tiempo pequeño para conocerse más y en torno a ese espacio que les motiva entonces Lu si vos me ayudas a organizar eso voy a poner también acá en el chat estas preguntas ahí estoy abriendo las salas y la gente puede aceptar y con eso se mueve y con eso se mueve a las salas algunos grupos tienen cuatro personas qué emoción me da siempre no saber con quién te va a tocar si vositas ciegas grupal en torno a los parques qué genial eso es lo mejor de la vuelta de los grupos el valor de ver caras que se mueven bueno qué gusto espero que hayan disfrutado conocerse un poquito más ya a modo de cierre del taller de mi parte porque después hay un anuncio final importantísimo del equipo organizador les quería quería abrir el micrófono por si hay alguien que quiera compartir algo que algo que salió del grupo que puede ser de interés de todos con qué se van qué inspiración llevan qué próximos pasos si les movilizó algo eso me gustaría escuchar pueden levantar la mano o abrir el micrófono porque no somos una multitud tan grande podemos manejarlo bien me parece me encantaría escuchar algunas voces alguien se va movilizado o con información nueva o con algún contacto nuevo si yo puedo hablar un poquito justamente como estuve mencionando en el grupo más pequeño a lo que me motiva mucho es justamente ver que hay intereses y también experiencias eso me gusta mucho que hay diferentes experiencias a lo largo del país que están trabajando en cómo diseñar sus parques cómo mejorar cómo recuperar o cómo habilitarlo por primera vez y en Pilar estamos justamente en ese proceso en un área que tiene diferentes conflictos por eso a mí me gustó lo que había comentado el rato Ana Paula sobre que hay conflictos sociales y que no solamente es un conflicto ambiental entonces agradezco mucho el haberme permitido participar escuchar estas experiencias que básicamente lo que me hacen es motivarme más a seguir trabajando con mi equipo para poder conseguir que esta área sea protegida y mantenida de una forma verde pero con participación ciudadana así que gracias qué bueno cristian fuerza con eso contar con el apoyo de todos alguien más que quiera compartir algo Ana Pau sí pero me gustaría también que Giselle y Sergio hablen porque en serio fue muy buena la conversación que tuvimos se ríe ya Giselle me escuchas me escuchan sí un poquito más fuerte hablaba porque se escuchaba bajito entonces era cierto lo que dijo Sergio no sé si me estaba mintiendo no mentira quería mencionar nomás que esto es muy muy providencial porque hoy se creó un grupo WhatsApp con los vecinos de Ciudad Nueva y yo me mudé hace un mes en Ciudad Nueva y tengo había sido muchos amigos y conocidos acá que nos gustaría hacer distintas acciones para mejorar el barrio la verdad es muy agradable es muy lindo no tiene demasiados problemas pero sí tiene muchos efectos se pueden mejorar entonces ya nos estamos poniendo de acuerdo para cómo conformar o una comisión vecinal o reactivar la que antes existía y nada me llevo muchísimo aprendizaje por justamente cómo hacer actividades de co-creación y la gestión en general nomás de cómo podríamos llevar adelante distintas actividades yo hablaba más sobre el tema de basura porque es lo que vi recientemente nomás como anécdota nomás y ahí aprendí a lo que me contó Giselle yo me voy casi todos los días a caminar a la plaza que es Plaza Batallón 40 creo que tiene otro nombre y no sabía hoy aprendí eso y hay un espacio dentro de la plaza que es un 3x3 que todos usan como 3x2 que todos usan como basurero y es el suelo de la plaza y está lleno de hojas también así cartones cosas y basura entonces como lo bautizaron ya como un basurero ahí y yo estaba diciendo bueno y por qué no traemos un basurero oficial acá entonces por ejemplo replicar lo que hacen otros barrios de traer contactar con soluciones ecológicas de colocar ahí el basurero grande con un mensaje para toda la vecindad para que se utilice realmente como un basurero apropiado separando nuestros residuos y después ver si más adelante se puede hacer algo con compostaje porque ya que tiran las hojas ahí se podría hacer algo con también basura orgánica o sea residuos orgánicos pronto entonces eso nomás es lo que quería compartir Genial Ana ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia o su...? Sí gracias María confirmar en el grupo que me tocó que no nos podemos pasar la vida esperando que surja otro Antanas Mocus o Mandela o Mujica porque son piezas que aparecen muy de vez en cuando pero hay una cosa mucho más concreta más tangible y que en Plaza Italia también ocurre lo mismo que es presupuesto cero es decir no se puede hacer políticas públicas con presupuesto cero sobre todo cuando hay dinero el problema es cómo se lo emplea dinero existe entonces acá nuestra tarea es redireccionar los flujos de dinero para que sea en función de lo público y acá entramos en otro problema donde lo público es lo que usan los pobres lo público es lo mal hecho el transporte lo público es bye bye y no es así hay que recuperar la dimensión de lo público como la administración de calidad al servicio de la mayoría y el presupuesto si no empezamos por ahí es un gran esfuerzo ciudadano y una gran frustración social y por eso tenemos el nivel de frialdad que dijo el compañero que me acompañó en el grupo que él encuentra en la población de Plaza Italia que son vecinos de un mismo barrio pero lo que los une o el movimiento que se produce es a través de la mercancía de lo que allí se vende pero después cuando la gente se va lo que queda es cada uno en su casa gracias Arturo podemos escuchar tal vez a una o dos personas más también si quieren contar algo de su experiencia o pedir un consejo o ofrecer un apoyo también Andrea buenas que tal yo soy Carahuatel y conformo parte del comité de jóvenes ciudadanos de Carahuatel propiamente dicho con Enrique Oviedo y estamos participando porque estamos reactivando lo que sería nuestro parque nacional Cuarramírez bueno la belleza del lugar básicamente es natural tiene un cuá tiene un pantanal área bocosa y también histórica porque tenemos uno del disco que creo que es el segundo del disco de Paraguay y data que se fue erigido para en memoria de lo que sería la guerra de la triple alianza ahora de los de los soldados que fueron a acampar en el lugar bueno está cerca el parque nacional va por Cue no sé si alguno conoce bueno básicamente los desafíos que presenta es un montón pero tiene toda la belleza escénica que faltaría más infraestructura baños hacer el espacio público propio reactivarlo para que la ciudadanía use tiene que faltaría la parte de la titulación tenemos problemas en la parte de la municipalidad que no no sea propia o no nos da la mano nos interesa son muchísimos problemas que estamos sorteando pero básicamente nos llevamos con nosotros lo que sería la participación ciudadana las herramientas para poder fomentar la participación ciudadana eso es lo que nos llevamos como herramienta ahora con esto gracias andrea y con mucho gusto contá conmigo con las personas que organizaron este taller con otros compañeros acá hay compañeras para apoyar de verdad si hay así alguien tiene si hay contactos que se comparten después de este taller nos encantaría por supuesto juntar cabezas y apoyar a los distintos grupos que hay acá si es que hay una manera de organizar eso facilitar porque la meta o el objetivo máximo va a ser si es que la gente que sale de acá se siente apoyada por este grupo de personas que tenemos me gustaría ya por una cuestión de tiempo cerrar acá y agradecerles muchísimo por la atención le quiero pasar la palabra a Lucía que tiene una cosa final acá antes del cierre entonces por favor quédense un ratito y de vuelta ponerme a disposición completa hay todo lo que se hace es en pos de una ciudad mejor entonces todo está abierto disponible todo lo que sea cómo hacer las cosas la documentación las cosas que vamos creando todo está a disposición la única limitación es las 24 horas del día pero todo está todo está para disponible para todos acá un gustazo muchas gracias Mary de repente si querés poner tus datos de contacto en el chat parece también que a algunas personas les gustaría y si alguien más quiere compartir también ahora lo que voy a poner yo en el chat es el enlace de Zoom para el encuentro de mañana que se llama tecnologías cívicas para procesos de planificación urbana participativa herramientas y ejemplos entonces vamos a volver a grabar algunos ejemplos y lo que vamos a estar profundizando son herramientas que nos sirvan online para hacer también mucho de lo que de lo que estuvimos conversando voy a poner un ratito el enlace ahí no sé si todos lo ven en el chat si pueden avisarme nada más si lo encuentran o si alguien necesita alguna ayuda puede sacar su micrófono o habilitar el micrófono y también les queríamos pedir una pequeña ayuda hicimos una como una encuesta para que ustedes nos puedan contar cómo fue esta experiencia de los talleres entonces es una encuesta muy breve ahora también vamos a poner el enlace ahí justo puso Stefi en el chat y si lo pueden completar ahora va a tomar como estos últimos tres minutitos que nos quedan nosotros al comienzo del evento habíamos hablado de que el objetivo era que puedan salir con herramientas concretas con conceptos entonces básicamente esta encuesta lo que busca es saber si si logramos ayudarles con eso y si se quedaron con ganas de saber algo más que también nos puedan compartir esa información así en caso de tener la oportunidad de organizar otro evento similar ya sabemos también cuáles son los temas de interés en los que les gustaría profundizar ah te pide acceso ahí Stefi en un segundito va a habilitar y si no les dejamos también el chat y lo completan en un segundito ahí vamos a hacer esa modificación bueno y mientras tanto nada aprovechando para para cerrar y reflexionar un poquito lo que yo me llevo que creo que es lo más lindo de estos dos días de compartir juntos es ver tantas caras de tantas ciudades distintas del país creo que hace rato María si Diego mañana es de 10 a 12 de la mañana el evento María mencionaba la importancia de tener una masa crítica y cuando hablábamos también de la cultura ciudadana alguien mencionó cómo empezar y creo que la forma de empezar es formándonos y tomando conciencia de que tenemos derecho a cambiar estos espacios y a incidir en estos espacios y que no solo tenemos derecho a esperar que alguien más lo haga sino a hacerlo nosotros mismos ahora entonces nada me voy con con esa alegría de ver tantas caras de distintos lugares podemos tomarnos una foto un segundito una foto grupal y luego volvemos a ver parece que ahí este ya logró modificar la encuesta pero nos hagamos una foto y después volvemos a eso ahí estamos todos bueno uno dos tres listo muchísimas gracias ahí este volvió a mandar el enlace que sí debería de funcionar entonces bueno les agradecemos que cuando puedan por favor nos dejen sus comentarios y muchísimas gracias a todos buenas noches gracias buenas noches gracias gracias buenas noches chau hola Hoy fue el día que no me funcionaron los links Mi corazón Qué canso ¿Qué tal tu día? Bien, he empezado Esta semana es Hell Week Totalmente Hell Week Pero bueno Tengo que hacer Mañana también todavía Y después tenemos que Terminar de hacer el informe Mañana lo único que hay que hacer Es sistematizar Sí ¿Modelar no? No En principio Tenemos dos opciones Porque lo que podríamos hacer es que yo nomás participe Y yo nomás Sistematizo y avanzá Con el informe No escribas mucho Usa lo que ya hicimos en el Canva Poner todo eso Y entonces el sábado Tipo cerramos Yo me voy a hacer No sé Una o dos horas de trabajo el sábado Y voy a cerrar Dale Puedes revisar Entonces Perdón Sí Lo que te diría Lo que te diría es que por familia Es la cotización Porque ahí está especificado Que nos piden Entregar ¿Verdad? Para ver La tuya Tengo que mirar entonces Porque la mía Estoy incluyendo Todos los puntos Pero la tuya Sí Yo me fijé O sea Tipo con esto Anotar los participantes Y demás Son el tipo de cosas Que vi Que iban ahí Por eso fuimos agregando Pero Para que veas más Que estén ahí En ese informe Dale Mañana Voy a tratar de cargar Todo lo que pueda Entonces El sábado queda Lo que no pude cargar Si es que fue así Y la revisión final Por así decirlo Claro Y por ahí Si es que Mar le puede Le pedimos que le pongan Un formatito lindo Sí O si no Voy a crear Yo pensé luego En crear Tipo Hojas Que dividan los capítulos En Canva nomás Y tipo Cuando guardamos en PDF Va a quedar lindo ¿Entendés? Claro Eso también puede ser Sí Para mí que así Nos descomplicamos Totalmente Y bueno Ya Sí Sí Porque no creo que ya Pues mañana seguro Que nos va a escribir Y eso Pero Sí Va a estar a full Y bueno Yo ahora le pregunto a Ige Corroboro Que es solamente Lo que tenemos que hacer Mañana sistematización Entonces Si me dice que sí We split up Y si me dice que no Bueno ahí nos sumamos Y vemos que más hay que hacer Pero en teoría Eso es lo único Que tenemos que hacer Y después también Nada Comentarle Ya que le escribí a Ige Que le vamos a estar Entregando el lunes Porque habíamos dicho Mañana sí Sí Pero Ya le dije a Ayana Porque probablemente Le vamos a estar Entregando el lunes Perfecto Y para Sabes Yo no Como no estuve En esa reunión Para que vamos a hacer Las segundas El segundo ciclo De charla ¿Qué tenemos que hacer? Exactamente lo mismo Que el de ayer y hoy Y ya le hablamos A la gente Ya le recontratamos Por así decirlo Sí Ok Ok ¿Le vamos a pagar lo mismo O menos? Lo mismo Imposible Va a ser ofrecerles Menos Después de Claro De esta vez Claro Por como ya Habían hecho La charla No más pienso Claro Pero uno paga El tiempo No Nunca te preguntan Si ya tenés Tu charla hecha Claro Bueno Está re bien Y tenemos que hacer Otro contrato Con el PNUD Sí Nos mandan otra vez Lo de la cotización Y solamente incluimos Todo lo que es Estos dos talleres De ciudadanía Sí Bueno Eso Eso vemos el lunes Ahora mismo Les escribo a Iria Y te aviso Y voy a ver también Lo de las flores Y te mando un link Ah Adiósame Dale Genial Gracias Te mando un abrazo Fuerza Otro Vau también Chao